Gala Cultural Yo te la bendice Estabamos hablando de Denise, la hija de Alejandro Bendiciones a Denise Alejandro Cabral, hijo menor de ese poeta de las Américas Don Manuel del Cabral, cuyo aniversario se va a celebrar el 3 de marzo Desde el 3 Desde el 3 de marzo Y bueno, quién mejor que él para explicarnos todo esto A veces se tiene la idea de que nuestros poetas también han de ser, como otros tantos No debidamente reconocidos o no debidamente recordados Y qué bueno que Alejandro pues tome esta Gala Cultural para decirnos que no Que hay quienes han seguido y siguen alimentando esa plantita maravillosa de Don Manuel del Cabral Muchas gracias Ricardo, muchas gracias Yanela Encantada Bueno, una mujer espléndida y bella como tú Gracias Me siento hoy muy feliz de estar bien en el programa de ustedes Gracias, gracias Y más también con ustedes dos aquí presentes Bella por dentro y por fuera Por fuera y por dentro Aprovechando Usted ha holgado mucho Sí, claro Feliz Con los ojos del alma, Guillermo No, no, bella, bella Entonces es una felicidad que siento Porque hace mucho que yo no venía al programa Así es Y bueno, en esta ocasión tenemos a la actividad de Don Manuel del Cabral Que por su centenario, es un natalicio, 109 Es decir, que va a ser en dos espacios diferentes Uno va a ser en la fundación Manuel del Cabral Que va a ser el jueves 10 A partir de las 10 de la mañana Porque van a haber pintores que van a estar haciendo murales Dedicados Dedicados a Don Manuel Esto es en la Tarazana Esto es en la Tarazana La calle Colón Calle Colón número 10 Donde estamos atrás casi de la Casa de Colón Por la escalinata esa que se va En la calle que no termina en ningún lado Sí, sí, sí Bueno, ahí estamos Un sitio lindísimo Sí, es precioso Cerquita del comercio de los Duartes Exactamente Exactamente Entonces, bueno, tenemos esa actividad por ahí Y Casa de Italia me contactó Para también rendirle un homenaje a Don Manuel Y como nosotros tenemos un convenio entre Casa de Italia y Fundación Manuel del Cabral Igual que lo tenemos con Altos de Chabón Pues dijimos que sí Vamos a hacerle una actividad Y esto va a ser el jueves 3 a partir de las 7 de la noche Ahí en Casa de Italia va a haber tres situaciones interesantes Una va a ser una muestra, una exposición colectiva de pintores dominicanos Y después vamos a tener artesanos maravillosos Gente que viene del interior con piezas espléndidas Es decir, que no se van a arrepentir de estar con nosotros esa noche allí Están Norberto Aquino Norberto Aquino Marcel Latura Alejandro Alejandra Divietro Divietro Caridad Javier Katy Javier Luis Matos Juan Vásquez Lótis Acevedo Y Alejandro Cabral Que también ha venido trabajando la artesanía durante mucho tiempo Y la pintura Y la pintura por supuesto Exactamente Hace más de 30 años Entonces has podido reunir un grupo importante de artistas visuales Bueno, precisamente hoy tenemos el montaje A salida de aquí, corro a Casa de Italia Inmediatamente para que hagamos el montaje de esa exposición Sí, porque tienen el tiempo encima Exacto El evento el 3 Exacto, el jueves 3 Entonces, pero va a estar magnífico Porque además don Manuel del Cabral Siempre quiso estar rodeado de arte Todas las artes en sentido general Sea pintura, danza, teatro, escultura Entonces, esta vez seleccionamos para Casa de Italia Los artistas plásticos y los artesanos Se va a pasar un video de la vida de don Manuel Que se pasó en la UAS, en el auditorio Manuel del Cabral Que lo hizo la fundación Sí, lo hicimos nosotros la fundación Un recorrido de diferentes personalidades Que hablan sobre Manuel del Cabral Digamos que es un testimonial Un documental Un testimonio Un documento testimonial Sí Lamentablemente mucha gente de que está en ese video Ahora ya no está Pero quedó ese testimonio Y nosotros lo vamos a pasar esa noche Además, lo interesante de todo esto No, breves minutos Eso no dura mucho No, 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 porque a lo mejor lo podemos disfrutar por el Canal 4 Y yo lo que puedo hacer es enviárselos a ustedes también Por aquí para que lo pasen Lo interesante de todo esto es que va a estar la Cámara Italiana de Comercio Y es bueno que vean los productos nuestros dominicanos Porque tanto a los artesanos como la pintura Y todo lo que se vaya a presentar esa noche Van a ir, por supuesto, diferentes personalidades Poetas, el cuerpo diplomático Bueno, ahí están invitados todas y todos A ese evento del jueves 3 A partir de las 7 de la noche Alejandro, ¿qué se hace desde la Fundación Para llevar, digamos, el perfil poético de don Manuel A las escuelas dominicanas? Bien, nosotros con respecto a educación Tenemos un capítulo muy importante Particularmente yo con un grupito de personas Damos diferentes charlas en diferentes colegios primarios y secundarios Sobre Manuel del Cabral Se pasan los videos La difusión nuestra El año entero, durante todo el año Sí, durante todo el año La difusión nuestra a través de la parte educativa es fundamental Y queremos dejar constancia para las nuevas generaciones ¿Quién fue don Manuel del Cabral? Su vida, sus proyectos, todo lo que ha hecho Su huella en la literatura Exactamente Que son más de 38 libros Y la trascendencia de este poeta dominicano Están compiladas sus obras Sí, una parte la tenemos en la Fundación Manuel del Cabral Una parte está digital también Que inclusive la enviamos a diferentes lugares Nosotros, yo ya para este año Tengo los contactos con varias universidades Incluso de Carolina del Norte en Estados Unidos En España Vamos a estar con la Universidad Cupultencia de Madrid Porque estamos invitados para unas charlas Una conferencia de Manuel del Cabral Y vamos a dejar algunos acuerdos también Porque esa difusión Bueno, de hecho Si ustedes ponen en gongle Manuel del Cabral Sus poemas o lo que sea Le van a bajar miles de páginas por ahí Que son informaciones muy importantes Nosotros en realidad Y libros En libros Hemos dejado En gongleas Lo que es el contorno de la familia Y yo particularmente Hemos dejado abierto La difusión Porque es mucho más rápida Que cuando uno la tiene limitada Y yo te tengo que llamar a ti Para pedirte permiso Para ver si puedo Claro, evidentemente Nos llaman a la Fundación Para autorizarnos Me llaman desde Portugal Me llaman desde España Y de varios lugares Para pedirme los derechos Es decir Para poder publicar En italiano Un poema de Don Manuel Siempre nosotros otorgamos Eso Y lo hemos dejado abierto Porque es una forma de difusión Mucho más rápida Digo, a mi entender Por supuesto Alejandro Sé del entroncamiento Entre artesanía Y la personalidad misma De Don Manuel del Cabral Ahora ¿Cuál es tu En sentido general Tu valoración De la actual artesanía dominicana? Bueno, mira Se están haciendo Cosas muy interesantes A partir de Te podría decir De 10 años Para acá Con respecto Al aspecto artesanal Ha cambiado bastante Lógicamente Yo creo que hay Que insistir más En lo que se llama Creatividad Yo estoy dando unos talleres Y unos cursos Tanto en la fundación A lo que me queda Al entorno San Antón Y Santa Bárbara Gente que les interesa Trabajar El tema artesanal Estamos dando unos talleres El año entero También Pero hacemos hincapié En lo que es La creatividad Porque una misma pieza De ámbar Que son nuestras piezas Nuestras piedras nacionales O del Arimar Se pueden implementar En otras cosas Que no solamente Es lo habitué Que uno ve Cuando va A por ejemplo El uso del Arimar Diversificarlo Exacto Diversificarlo Por ejemplo Cuando uno va Ahí a la A la mella Al mercado modelo Que uno le parece De pronto Que ve todo Igual Como Organizado Homogenizado Exacto Entonces Si Insisto En estos talleres Que se tendrán Que tomar en cuenta A través del Ministerio de Cultura Con las personas Encargadas En el área La parte creativa Es muy importante Para Y diversificarlo Por supuesto Claro Entonces digamos Que la Fundación Manuel de Cabral En sus instalaciones Ha mantenido Constantemente Permanentemente La oferta De los talleres Si Nosotros tenemos Desde el año 2000 En la Fundación Que ustedes Muy bien conocen Que han estado Por allá Y hemos trabajado Permanentemente Desde que salimos De La Sánchez Que estábamos Estuvimos 10 años Hasta llegar Ahí Tenemos un promedio De casi 30 años De trabajo Y no lo hemos dejado Y yo para Mostrar a cada persona Que llega Nos llega De visita A la Fundación Se me ha ocurrido Hacer un mural Físico De todo Lo que se ha hecho A través De esos 30 años Una parte De ellos Entonces Incluso Hay un museo Si Tenemos Un mini museo De exhibición De piezas De Don Manuel de Cabral Su máquina De escribir Su escritorio Escribiones personales Sus libros Su brocha De afeitar Tiene su brocha De afeitar Su cédula Bueno Ahí está todo Más las cartas Que le han escrito Diferentes Personalidades A nivel mundial ¿Quién le puso Cunito? Bueno Cunito Es una historia Muy larga Ahí nos estamos Metiendo profundo Tenemos que irnos Al Al Santiago Adentro Ah Santiago A Santiago Su Pueblo natal Ay sí Porque entonces Hablamos De que Cunito Se lo puso Su La que lo crió A él Doña Tata La que lo crió Entonces Por ahí es que Viene la cosa Del Cunito Del Cunito O sea La señora que lo cuidaba Le puso Cunito Así es Así es Imagínate tú Nosotros ahora Y los poetas Prefieren O preferían Referirse a él Como Cunito Exacto Nosotros ahora Para incrementar Ese programa De video Que hicimos Bueno Esa Historia Que hemos hecho De él Y sobre las personalidades Que hablan De don Manuel Este Vamos a Santiago Y estuvimos localizando Los espacios Donde él vivió Los vamos a Vamos a hacer la ruta De Manuel del Cabral Así que va a estar interesante Que no Que pudiera ser eso También tiene un perfil De digamos De turismo cultural También Si por supuesto Que existen ese tipo De iniciativas En otras En otros países Donde se hace la ruta Del Quijote La ruta De Cervantes Correcto Podríamos hacer la ruta Perfectamente De don Manuel del Cabral Y conocer eso Porque déjame decirte Inclusive Algo que yo Y conocer ese Tus venas me iré Si va a ver Ese se va a ver Adentro Es muy lindo Exuberante Verde Si un pulmón Fantástico Fantástico Imagínate Este Él habitando En el Santiago De los años Treinta O de los cuarenta Bueno Creo que Ahí nace Don Guillermo En pleno Si va a ver El río verde No, no Río verde La tierra de don Juan Claro Mi íntimo amigo De don Manuel Exactamente No, eso era Juan Freddy Hermano A Juan Freddy ¿Tú sabes el cuento De Juan Freddy Que encontrado Don Manuel En la calle Y dice Le dice De Juan Freddy Poeta Venga para llevarlo Parece que estaba Caminando por la zona Y entonces Él se monta Y le dice Juan Freddy Por una de tus venas Me iré Si va a adentro Y lo sabrá El barbero Aquel que los domingos Y dice Don Manuel Oh, pero yo Si me siento bien Los choferes de carros públicos Se saben Se cuenta el propio Juan Freddy Confundir a Juan Freddy Con un chofer de carros públicos No, no, no Manuel Pocos saben Pocos saben Alejandro Que Don Manuel Fue un visionario Fuera de lo común Que incluso Llega A pronosticar más O antes que cualquiera A un presidente negro De los Estados Unidos Sí Eso fue extraordinario En una Cuántos años antes Porque eso Ese libro El presidente negro Fue publicado En el 72 En Buenos Aires Argentina Editorial Lozada No me recuerdo muy bien Porque Lo tengo Fresco eso Y en realidad Fue muy visionario Porque hacer ese libro Pensando No en un presidente negro De la República Dominicana Estamos hablando De un presidente negro En los Estados Unidos Fue único Nosotros Ese libro Se tradujo al inglés Y se Se fue enviado Y creo que el señor Obama Lo debe tener En su En su escritorio En su escritorio Lo más probable Sí Pero para asegurarlo La fundación se lo va a enviar Se lo vamos a enviar Exactamente Así es Sí porque En realidad Es algo muy Relevant Relevante Porque Quien hace un libro Pensando en una proyección Futura Bueno Fantástico Don Manuel Perdón Yanela Don Manuel Es un escritor Que Que no Que fue muy prolífico Sin embargo De él Pues se cita Con suma frecuencia Ese poema De Compadre Mo Que sin embargo No es precisamente No hay aire durando El grueso Quien ha matado este hombre Que su voz No está enterrada Hay muertos Que van subiendo Y en trasmaso Eso era parte De la trova Suramericana Claro De los años 70 Chile, Argentina, Brasil Que ya usted Era estudiante De la universidad No obstante Alejandro Que es a donde voy Sin embargo Hay una La llamada No sé si mal Poesía Negroide Que don Manuel Pues cultivó Como quizás Ningún poeta Dominicano Lo hizo Y no No asumiéndose Que era una relación Que le tocaba Directamente Por así decirlo Bueno Lo que pasa Es que Diríamos que Don Manuel Está situado En tres cabezas En el aspecto literario Valés Mato Y Guillén Y mencionan A Manuel del Cabral Entre esos grupos De lo que podría ser La poesía negra Porque fíjate Un tripo de caribeños Exacto Y cada uno De los tres Lo hacía En diferentes áreas Sí Porque No, no, no Estaban Pero iban A un mismo punto Entonces Lo interesante es Y ya estaba declarado Entre la poesía negra Los creadores De la poesía negra A nivel del Caribe Y había unos vínculos De colaboración Entre ellos Y había Y eran amigos Exactamente Entre ellos Y sin embargo No es la poesía Digamos Más conocida Por el pueblo Sí Bueno Está Trópico Negro Trópico Negro Este Que La del chino Nueva York El chino chano Exactamente Que Nosotros tenemos En Voces a los Cuatro Vientos Que siempre Todo este equipo Estará agradecido De Lo generoso que fuiste Nos regalaste un CD Como con 45 poemas Leídos En la propia voz De Don Manuel De Don Manuel Del Cabral Una joya Don Alejandro Sí Bueno Déjame decirte Yanela Ahora hemos conseguido Que el Ministerio de Educación Me vuelva a reeditar Y con otras cosas Que yo encontré De Don Manuel Y les voy a dejar Esa sorpresa También Y Lo vamos a presentar En Casa de Italia Y va a estar En la Fundación También Así que creo Que va a estar Bien interesante Este encuentro Yo lo que le digo Al público De ustedes A los televidentes Que no dejen de ir El jueves 3 de marzo A partir de las 5 Van a estar Porque van a estar Los artesanos Y ya a las exposiciones Y a las 7 Va a ser la inauguración Oficial Y ya para el jueves 10 En la Fundación Manuel Del Cabral Casa de Italia Recordemos la dirección En la Casa de Italia Calle Osto 348 Ahí a las 5 Son Ciudad Colonial O ya no es Zona Colonial Es Ciudad Colonial Alejandro Finalmente Porque nos están Haciendo Para mí sigue siendo La zona Para mí también Alejandro ¿Se integra La barriada Circundante Sí, por supuesto A las actividades De Don Manuel Sí, sí, sí Mira Toda la Está San Antonio Y Santa Barbara Se integran Y vienen A las actividades Perfectamente bien Y con Casa de Italia También pasa lo mismo Porque estamos todos Dentro de la zona Colonial Y Está abierto A todo público Porque Don Manuel Del Cabral Es de todos Los dominicanos Y así lo promovió En su poesía Respecto a la diversidad Sí Para él era muy importante Muy importante Muy importante Y además Que no Esa mentalidad Para él Las injusticias Era algo Muy grave Lo expresa Así Exactamente Y lo sentía Mucho Y tenía varios poemas Con respecto a ese tema ¿Se pueden adquirir libros De Don Manuel En la fundación? Vamos a tener En Casa de Italia En la fundación Algunos de los libros De Don Manuel No van a estar Para vender Sí Vamos a tener Y vamos a tener El CD también Que vamos a presentar Con nuevos temas Que encontramos De Don Manuel Oh, que bien Sí Material para voces A los cuatro bien Así mismo Para ustedes Para ahí Gracias, gracias Alejandro Allí estaremos El jueves 3 En la Casa de Italia Gracias 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 Siempre Nuestro respeto Y admiración A la obra De Don Manuel Pero también Resaltar La generosidad De su hijo De Don Alejandro Gracias Que no ha dejado En su labor incansable De mantener viva La memoria Y la obra De Don Manuel Y de Doña Peggy Y de Doña Peggy Y también Su hermana Que ha sido Chinchina Chinchina Y Chinchina A la que le dedicaba Chinchina busca el tiempo Busca el tiempo Precioso Uno de los poemas Más lindos Que ha escrito A su hija Chinchina Y tienen una comparación Con Platero y yo Ahí Chinchina busca el tiempo Pero es nuestro Dominicano Ha sido un honor Nos encontrar Gracias Nuestro respeto Y admiración Gracias a ustedes A usted A su esposa Charo Y a sus bellas hijas Gracias Gracias Mañana ¿Verdad Don Guillermo? Si Dios quiere Si Estaremos aquí En cita cultural De nuevo Boluto que huye De un cuchillo Que piensan Descosieron la noche Y sus manos Le dieron apellido A la tierra Lo demás Son las cosas Que hacen crecer Difuntos Rafael Él por ejemplo Preparaba su muerte La cuidaba Lo mismo que un viajero Que no quiere que sepan De los itinerarios De su sangre Su muerte era Un asunto de raíces Le secreteaba Como si fuera La primera novia Porque sabía Porque sabía que su muerte Era limpia Le cuidaba el detalle Su futuro de lámpara La ocultaba Lo mismo que el amante Cuando oculta El sitio de sus caricias Porque sabía Porque sabía que de pie Se quedaba su cadáver Ya ves Rafael Bajo tu quepis Y tus charreteras Iba un corazón Sin ropa Como el agua Era un poco de río Con pájaros profundos Y no te hicieron caso Los que venden a ratos Hasta el agua del párpado Con plomos voladores Escondidos Te llenaron el cuerpo De ojos A borbotones Te lo llenaron De pequeñitas muertes Cotizadas Tu espacio De carne Y hueso Lo pagaron A precio De vacuno Esperaban Los pantalones De tu silencio Se escondían Detrás De tu honradez Tu presencia Los llenaba De vergonzosas Velocidades Se agachaban Detrás De tu palabra No podían matarte Frente a frente Pero tampoco Te querían vivo Incomodaba Tu prontuario Limpio La noche Que guardaban Tus contrarios Y el miedo Igual que una placita Sola De pronto Se alumbraban Con tus balas Agrupaban alturas Tus pisadas Hasta poner al pueblo En su estatura Los discursos En un metro de tierra Te metieron El cuerpo Creyeron Que con eso Te enterraban Sin embargo Los buitres No vinieron A tu limpio cadáver Pero vino la abeja Su visita obrera Sabía Que tu muerte Es una esencia Sabía Que tu muerte Es jabón Para la historia Sabía Que tu cadáver De celeste oficio Anda profundo Fumillando raíces De la tierra Cilares Torữ Abog subject to la gente Adiós Cheers Gracias por ver el video.